¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sánday! ¡No! ¡Le va a pegar Roberto! ¡Vaya misil! ¡Pasa, pasa! ¡Vaya misil! ¡Holy Mo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pero tú recordé, mi amigo! ¡Chutando el molle como si fuera! ¡Lyonel! ¡Lyonel! ¡Lyonel Antrés! ¡Bien! 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 ¿Hay que ponerse así para pensar, Pepe? Sí. Vale. Cuando jugabas a Call of Duty, ¿te creías que eras el mejor de España? O sea, alguna vez llegó a creerse el mejor de España. Jorge, hemos decidido. Metos Van Cels. Nacido en Cataluña. Hijo de Aragorn. La pregunta es la siguiente. Una vez en toda tu carrera deportiva, ¿te has creído el mejor jugador de España? Claro. Por supuesto. Por supuesto. La época del Ghost. La Cop 2. Sí. Pero los que eran todos malísimos. No, malísimos no. Pero yo estaba en un escalón por delante. Horrible todo. Que no. Horrible. Pójate. Fíjate, bro. O sea, eran normales, pero yo era muy bueno. Eran normales, pero yo era muy bueno. ¿Verdad? Si me tiran fuerte, los balones van a ir los dos para allí. Yo no me voy a cortar. A mí, a mí. ¿Has avisado o no? ¡Wow! Un abrazo. No has apicado nada. Lo primero que se me viene a mí, ¿eh? Es que eres el que ordena tu tío. Ordena de más bueno o más malo de tu tío. O de la casa, vamos. Ordena de más bueno o más malo de los de la casa. Ya está, era simple. A Borgo no incluyo. Si tú crees que Borgo es mejor que alguno ahora mismo. Ah, vale. Ahora mismo el peor Borgo. Ah, Method también encuentro. No, Method no vive en la casa. Vale, pensé que era de Fortnite, bro. El peor Method, después Borgo, después Rike, después Marky, después yo, después tú. Yo solo quería saber si se ponía mejor o peor que Marky. Ya, yo solo quería saber. Rabona con la mala. ¿Rabona? Ramona, sí. Pechogona. Con la mala, ¿eh? Me toca. Esa es la mejor. ¿Ya? Me quedas con un efecto increíble. Oh, iba bien, eh. Buena pagada también, buena pagada. Tuviste de parado. Ya, bueno. Eh, iba bien, eh, iba. Pero no acabas de ver el paradón, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Pepe! 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 Parabocé. No, parece Oliver Atkins. Vuelven leoneras a las andadas. Estando a ángulo. Mira a portería. Mira a dos. Mira a tres. ¡Le quiere pegar! ¡Le quiere pegar! Pero, ¿dónde? Ese sí que se ha picado. Maquinón. 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 Maquimán. Maquina. Maquina. ¿Qué ibas a decir? Porque no me he picado. Mejor piensa. ¿Yo qué pienso? ¿De qué? Sí, piensa. Espera. Es verdad. Es verdad. Voy a pensar. Uy, qué gordo estoy. Ya. Ya. Un ajo deforme. Pa' picarle. Oh. Que ordene su trío de mejor a peor. Como a ti. Cris. Ordena tu trío de mejor a peor. Muertos. Un. 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 Quieres el mejor de frío. Quieres el segundo y el tercero. ¿Dabe yo? Cris. Sí. Hombre, yo me hago todo el surchi, pego ni paz y hago de to'. No sólo lo valora porque, dabe... Explícate por qué lo valora. No es que sean malo. Sino es que... Yo soy mejor Que no, no, pero que bueno Todos somos buenos, todos tenemos nuestras cosas Pero veo que las cosas que yo tengo buenas Son más buenas de las que él tiene buenas Yo no te plía a la perfección Peleando ya soy en la FCS como que no se pelea Y es más late, a lo mejor por eso Pero Chris peleando Pazo, pegado, Surcho Pegar X, cuenta más que a lo mejor Pegar 3200 en una pelea Pero queda igualmente buenísimo Igualmente los late que se han luchado Se los cluche igualmente, ¿sabes? Vale, como soy el único que no ha recibido pregunta Pues elijo el próximo trickshot Y quiero que sea un crossbar challenge Va a chutar el suelo Que no le voy a dar, ¿qué? Es un nuevo hardboxes Ah, es verde Póngala, póngala No Ponla, ponla Eso es mucho mala suerte, tío Bueno, me he puesto mi antes, Rob Me voy a quedar un cabecito ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¡Gracias por ver! Nos hemos quedado al final sin pelotas, si queréis una segunda parte de esto y que compremos... ¿Cuántas pelotas compramos? 500, no, 100. 100, 500 son muchas. Si queréis que hagamos una segunda parte y compremos 100 pelotas... Dejar aquí vuestros likes, apoyos, todo lo que queráis, porque hoy las hemos embargatadas, así que ya, todo guay. Lo que yo os decía, todos los días. Todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!